Puede que esté exagerando, pero la fortuna puede ser el paraísmo del campismo. Y es que un ejemplo es este lugar, la armonía en la fortuna, está lindísimo. De verdad, sin mentirles, uno sube la cuesta después de una calle de aguquines, me pareció que era, bastante amplia, llega esta loma, y apenas sube, no sé si era el sol, las nubes, como pegaba en el volcán, los rayos, pero a mí me dejó la boca abierta, y es que me encanta esta esplanada, el sacate cortadito, para mí es el paraísmo del campismo, esta zona, toda esta zona, desde que fuimos allá, el castillo, que está por allá, lo que son cetadrenal, todo está, este camper, les voy a preguntar si este está disponible, donde estamos acampando nosotros, es el rancho principal, uno parquea el carro aquí a la par, este rancho que ahora les enseño, de segundo piso, y otro ranchito por allá, y bueno, hay una pareja que está acampando con el carro, no sé si se van a quedar el día, o van a dormir ahí, está este kiosco acá, muy bonito, muy romántico, muy chido, el invitado especial, que siempre, no puede faltar, en la fortuna, el volcán arenal, por acá estaba viendo, porque hasta ahora estoy recorriendo, estaba montando la tienda, todo suelo siendo un poco más por acá, que yo creo que aquí también se puede poner la tienda, mucho mejor, tal vez con esta domita aquí, hasta se tapa del resto de la finca, un poco más de privacidad, poner la tienda acá, aquí hay otro lugar plano, o sea, me encanta que tiene varios lugares, planitos para poner la tienda, más allá hay un bosque de eucalipto, que entonces uno puede caminar, es una caminata corta, no ha abierto muchos senderos, pero sí tiene el proyecto de hacerlo, y por ahora es una caminata de 10 minutos hacia el bosque, trabajando el bosque, y pues más tarde vamos a mañana, el costo del camping, de una vez se los adelanto, y con el ranchito incluido, son 7000 colones, por persona, hoy es viernes, 23 de septiembre, y un día riquísimo, fresco, despejado para ver el volcán, que más se puede pedir, les voy a mostrar el rancho, que tiene dos pisos, este es, entonces uno puede aquí poner las tiendas perfectamente, en esta banquita, y todas tienen luz, tienen estos tomas, que comenzamos nosotros también, y más tiene, todos juegos de tomas, tienen una luz allá externa, y esto, y aquí está el área social, entonces, con la banca de picnic, la mesa, una banca inmensa, y la pila, más pequeñito el rancho, tiene esta mesa de picnic, y la pila, y estos ganchos me dijo Andrea, que son para, y la ramaca, unos pollos aquí, para sentarse, otro acá, porque también tienen para, visitas, para visitar, pasar el día, tres mil colones, o sea, esta otra banquita, desde aquí se ve excelente también, en el volcán, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, no me mira, no me tira, se ve el mamá de frito, y le damos, te ve el mamá, no ve nói, que ya se ve el mamá, todo el día en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y como les decía, ya llegamos al final del video, denle like a este video, eso ayuda a montones al canal, suscríbase al canal, suscríbase a TICOPAM, para ver más videos de campismo, senderismo, en Costa Rica y en otros lugares. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.